Hola, hola mis amigos de Facebook, de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, quiero mostrarles como ya estamos armando los tableros para la fundición del muro de contención de la piscina, listo, va a quedar un metro libre, listo, ya tengo aquí 5 tableros, tengo aquí 5 tablas, eso me da una medida de no 20, porque hay que fundirle también el piso, va a ser un poco más, hay que rellenar esa parte, entonces por eso lo hagamos, esta vez lo vamos a dar de 5 tableros para la fundición del muro de contención 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 del muro, este tablero tiene 3 metros, 3 metros, esta la cara de esta parte, y le va a dar las 4 caras de la parte interna, listo mis amigos, paso a paso para que vayan viendo, como hacerlo en sus piscinas, en sus piscinas que vayan a ver, el cálculo se maría como hac SORso deяли al muro de contención del 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 muro, ¡Credite una por la parte interna!